Con el fin de darle voz a los sin voces, los Pipitos realizaron el lanzamiento de la campaña La educación inclusiva si es posible, ya que todos tienen derecho de ir al colegio. Porque a veces la familia cree, tiene discapacidad, de todas maneras no va a llegar a la universidad, no va a poder estudiar. No, ¿quién dice? Todos tenemos derecho a ir a la escuela, a educarnos y a aspirar y lograr lo más que podamos. Ese es un primer trabajo. Y el segundo es, entonces la primera es estar consciente que debe ir el niño o niña a la escuela. Y el otro es prepararlo para ir a la escuela. Y eso hacemos mucho los Pipitos, que es que en las familias trabajemos habilidades. Porque vos no puedes mandar al niño o niña si no controla el fíntere fácilmente, si no tiene permanencia, si no puede estar solo, si no puede avisar sus necesidades. Entonces, ese es otro asunto que resolver antes de tirar el cuello. Y mandar a la escuela a un niño o niña con discapacidad y que comparta, aulas, porque educación inclusiva es eso. Todos podemos ir a la misma escuela. Y llega un maestro con 30, 35 alumnos y le dicen que le llegan 5 con discapacidad. Y uno tiene deficiencias intelectuales, el otro niño es sordo, el otro tiene deficiencias motoras, el otro niño es ciego. En buen nicaragüense, pónganme ese trompo en la uña, ¿qué maestro va a poder con 35 niños y 5 niños con discapacidad? Si no lo dotamos de herramientas. Fátima Sándigo es la madre de Jason Adair, quien dio a conocer su historia de vida. En el paso del tiempo con su terapia, las capacitaciones que nos daban en los pipitos, pues Jason logró hacer la marcha, logró hacer cosas que nosotros nos decíamos, ¿será que no va a ser? Pero la perseverancia de los padres, ¿verdad? Y de la familia en general, porque toda la familia se ha involucrado en la rehabilitación de Jason. Y no solo la familia, también los vecinos, en la cuadra, los muchachos, los niños en aquel entonces, que ahora son muchachos, ¿verdad? Que lo han ido acompañando en este proceso. Ha sido una historia muy bonita para nosotros y de vida para él, porque le ha servido a ser como cualquier otro chavalo, a gozar, a reír. Y a salir a divertirse con ellos porque es adolescente. Noticias 12, Darlin Tellez.